Hola gente linda y chistoptera, ¿cómo la están pasando? Espero que bien, pues que el Todopoderoso siempre los bendiga donde quiera que se encuentren. Hoy quiero contarles un caso, un caso, ahora sí que de pensarlo, porque y también de recapacitar y de reflexionar. ¿Saben por qué? Porque en las redes sociales, oigan ustedes bien, en las redes sociales mucho, mucho se dice y se publica un mensaje, que todos lo tomamos en cuenta a veces, ¿no? El mensaje dice que si tú miras algo sospechoso en la calle, por decirlo, como que si va una muchacha sola y tú miras que personas la andan siguiendo, la andan como acosando o algo, tú tienes que actuar como si conocieras a la muchacha, si estás viendo algo sospechoso y llegar y hablar con ella, decirle cosas bonitas, como por decirlo, bueno, muchos dicen que hay que decirles, hola mija, ¿cómo estás? ¿ya vas para la casa? O hola mi amor, ya vine, ya llegué y te alcancé por acá, ¿qué me dijiste? Y la agarras de la mano, para que los sospechosos se aparten. Y por otro lado, la mujer se sienta, o la muchacha, o se sienta ahora sí que protegida. Ese es el mensaje, ese es lo que publican mucho, ¿no? Para evitar violaciones o agresiones a las mujeres. Eso se publica mucho. Y vean lo que pasó. La vez pasada, iba yo caminando así, por la calle, cuando de repente vi a una muchacha caminando en la banqueta y miré que hubo una persona de un automóvil iba cerca y despacio al lado de ella y diciéndole de cosas, como hablándole. Yo no alcancé a escuchar, ¿no? Porque el motor iba, del carro de él iba prendido, caminando despacio junto a ella. Y entonces yo rápidamente, rápidamente actué de la manera que publican en las redes sociales. Dije, la muchacha tal vez está en peligro y el muchacho quiere acosarla. Y voy que llego y que le digo, hola mi amor, ya llegué. ¿Cómo estás mi vida? Un poco tarde, disculpa que se me hizo tarde. Y la muchacha se me quedó viendo así como espantada, ¿no? Asustada. Y entonces se adelantó el muchacho del carro y se paró enfrente. Y nos, que se baja el muchacho, que me pone una madriza. Pues era su novio, la muchacha por caprichitos, haciendo berrinches, se bajó del carro y se quiso ir caminando. Y él convenciéndola, hablándola de, para que se vuelva a subir al carro. ¿Eh? Hay que reflexionar. El muchacho me puso una madrina buena de aquellas. Merecido lo tengo. Pues yo no sabía tan bien, pues yo actué de la manera que publican en las redes sociales para salvar a una persona. Y llego a la casa, le conté a mi esposa. Y me pone otra pinche madriza por andar de metiche. Así que ojo, no todo lo que los ojos ven resulta cierto. Saludos gente chistostera, si llegaste hasta el final del video, regálame un me gusta. Comenta. Comparte. Y interactúa conmigo. Muchas gracias por el apoyo de Chistostero. Suscríbete, activa la campanita para que les llegue las notificaciones. Bye, bye chistosteros. No hagan cosas buenas que parecen malas, ni cosas malas que parecen buenas. Saludos gente. Bye, bye. Chistosteros.